En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial a las queridas hermanas adoratrices de la Eucaristía. Vamos avanzando, diríamos acercándonos ya a la conclusión de nuestro retiro, siguiendo los escritos, la enseñanza y en la medida de lo posible, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Pidamos hoy especialmente la presencia, el ruego, ruego favorable de María Santísima. Ave María, gracia plena, dominos tecum et benedicta, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mater de y, ura pro nobis pecatoribus, Nunque tinor amortis nostre Nunque tinor amortis nostre Y damos la presencia de María Santísima en nuestro corazón como verdadera enfermera que nos ayude a sanar heridas Como poderoso auxilio de los cristianos venga María a proteger la obra de Cristo en nosotros a limpiarla Pensemos cuantas cosas, muchas veces triviales muchas veces pasajeras nos están privando de los dones eternos y pidamosle a María que con la potencia de su intercesión quite esos obstáculos para que podamos avanzar ágilmente con provecho, con humildad, con dedicación a lo que es propio de nuestra vocación Ave María, gratia plena Dominos tecum et benedicta benedicta tu in mulieribus ed benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus nunc et tinora mortis nostri nunc et tinora mortis nostri nunc et tinora mortis nostri para toda la congregación muy especialmente para las hermanas más jóvenes y para las nuevas vocaciones seamos audaces y pidamos muchas vocaciones muy generosas que no haya que sacrificar la cantidad por la calidad pero tampoco la calidad por la cantidad María Santísima esto pedimos para las adoratrices de la Eucaristía y esto pedimos para toda la Iglesia Ave María Gracia plena Dominos tecum et benedicta benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus fructus ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus nunc et tinora mortis nostri Nunc et tinora mortis nostri En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a cubrir en nuestra reflexión de hoy materia sobre las moradas quintas y las sextas. Se trata, como podemos imaginarnos, de un avance impresionante, significativo que está marcado por la gracia de Dios pero que al mismo tiempo es don para la Iglesia un don que Dios en verdad entrega no es ficción. El descubrimiento de esta presencia y de esta acción de Dios en nuestra vida es algo que sin duda nos impacta y sin embargo vuelve a ser oportuna aquí aquella advertencia que ya hemos hecho. Tengamos en cuenta que lo principal la principal imitación de Cristo está en la manera de amar para la gloria del Padre en la manera de amar al prójimo y en la semejanza misma con la vida del Señor que estuvo marcada por por tantísimos sufrimientos. Por eso una vida mística que quisiera prescindir de todo sufrimiento que quisiera prescindir de todo dolor o que buscara una especie de privilegio indudablemente está marcada ya por el engaño. Con esta convicción entremos pues a estas moradas quintas y luego las moradas sextas. Lo que vamos a encontrar es bueno tenerlo primero como presente en síntesis. Yo quisiera que que tuviéramos en cuenta esa síntesis. Nosotros vamos a encontrar que yo diría la esencia el mensaje fundamental de las moradas quintas está en el desprendimiento del mundo. No en el desprendimiento del pecado del mundo lo cual se supone que ya se ha dado en las primeras tres moradas sobre todo en la tercera sino es en el desprendimiento del mundo. Y ese desprendimiento significa a la vez una profunda libertad y también una profunda disponibilidad. Con esto quiero decir que las experiencias indudablemente místicas de las moradas quintas y de las moradas sextas no se quedan en el espacio de la oración no se quedan como recuerdos sabrosos de algo maravilloso que lo es sino que trascendiendo el espacio de la oración hace distinto al corazón lo hace distinto en su capacidad y en su ardor por buscar la gloria divina y por buscar la realización del plan de Dios en todas sus criaturas. Vamos a ver hacia el final de esta morada quinta vamos a ver que el gran discernimiento está precisamente en el amor al prójimo concretamente en una especie de amor nuevo un amor nuevo hacia el prójimo hacia todo prójimo más allá de cercanías o distancias más allá de simpatías o antipatías un amor elevado hacia el prójimo que quiere su salvación que quiere la realización del plan de Dios en él en las moradas sextas aparece un ingrediente que es muy importante porque es la primera vez en que la santa nos habla de las revelaciones revelaciones que pueden darse todo esto hay que ponerlo en el plano de la posibilidad no en el plano de una especie de contrato como el que recorriera por ejemplo un museo y dijera bueno en esta sala tendría que estar tal jarrón famosísimo o tal pintura muy conocida Dios en este recorrido es creativo porque sigue siendo creador y por eso aunque seguramente sobra decirlo Dios no está obligado a nada en las sextas moradas entonces vamos a encontrar ese tipo de comunicación una comunicación que ilustra notablemente al corazón pero que al mismo tiempo muestra una ruta para la comunidad y una ruta para la iglesia es decir que para mí este es el punto tal vez más interesante en estas moradas sextas alcanza su plenitud su madurez lo que usualmente llamamos el carisma de profecía hay un sentir tan igual hay un sentir tan apegado al Señor que lo que él quiere para su iglesia que es el gran amor de su alma se transmite se comparte con este corazón y por eso no es una experiencia simplemente para bañarse en las delicias de una especie de nuevo paraíso sino que es también vigor y fuerza para asomarse a la realidad de la iglesia a la realidad del cuerpo de Cristo y para servirlo mejor por supuesto esto también va a incluir una extraña combinación de sufrimiento y de alegría de esa extraña combinación nos han hablado otros místicos como por ejemplo San Juan de la Cruz por supuesto y como por ejemplo esta otra santa amiga que hemos mencionado Santa Catalina de Siena audazmente dice Catalina de Siena en la cruz Cristo estaba completamente devastado y perfectamente feliz entramos pues a estas moradas quintas que ya quisiera decir yo que estamos entrando en ellas apenas estamos entrando en una explicación explicación que nos va a servir de discernimiento pero creo que a muchos en particular lo digo por mí nos sirve también de acicate nos sirve de invitación las riquezas y virtudes que se hallan en estas moradas son inenarrables bueno ya nos había dicho desde las moradas cuartas que es muy difícil narrar estas cosas ni el entendimiento lo sabe entender ni las comparaciones pueden servir de declararlo porque son muy bajas las cosas de la tierra de hecho como ya comenté lo propio de las moradas quintas es el desprendimiento del mundo y otra vez subrayo no solamente no solamente del pecado del mundo sino desprendimiento del mundo mismo ruega a Dios la santa que le permita de todas formas mostrarlas de alguna manera a sus hermanas pues pocas 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 dice ella de sus monjas pocas son las que entran aquí cuya estancia requiere enormes esfuerzos y constante atención así como humildad para pedirle que nos dé fuerzas para hallarlas pero no se hallan afuera ¿no? todo esto es castillo interior entonces se trata de hallarlas en nosotros mismos dice ella hallarlas en nosotras mesmas con que de cada uno lo que tuviese se contenta Dios siempre será regalo hemos de orar mucho para descubrirlas y orar muriendo al mundo es una muerte sabrosa suspendiéndose a sí mismo por amor a Dios y no por artificio antes de leer una pequeña descripción que hace santa Teresa yo quiero destacar porque es importante este morir al mundo sucede que muchas veces nosotros tenemos nuestros proyectos y son proyectos válidos y son proyectos lícitos son proyectos que no solo son razonables sino muy concordes con lo que sabemos de Dios entre esos proyectos pueden estar por ejemplo fundaciones que queremos hacer estudios que queremos completar maneras de evangelización nuevos contactos con otras personas de la iglesia hay muchas cosas positivas en sí mismas a las cuales les damos bastante atención y es posible que sin darnos cuenta les estemos dando una porción grande de nuestro corazón quiero insistir no son cosas malas son cosas buenas que van desde el recogimiento de un estudio que quiero hacer un libro que quiero leer hasta obras apostólicas magníficas muchos santos han querido eso Domingo de Guzmán por ejemplo nuestro fundador yo soy dominico Domingo de Guzmán él quería dejar organizado lo de la orden dominicana nosotros la llamamos así él quiso que se llamara orden de predicadores dejar organizado lo de la orden e irse misionero a tierras de los cumanos estas tribus cumanas estaban un poco en las regiones donde hoy está Hungría claramente era un proyecto audaz y era un proyecto gestado en el corazón de un santo era un proyecto que podía entenderse como razonable y bueno generoso incluso si alguien se le hubiera preguntado hubiera podido decir pues es que me parece un proyecto santo pero ya te das cuenta ya te das cuenta que este tipo de renuncia es también es también renuncia a esos proyectos no es que yo no lo quiera es como si el corazón se liberara de todo eso es como si el corazón se soltara de todo eso pero aquí es donde viene el misterio bueno pero de qué manera o en qué sentido puede ser grato el desprenderse de cosas que son buenas ¿cómo puedo yo ver que algo es bueno conveniente saludable recto y no quererlo? la única respuesta es eso puede suceder si junto a eso que es bueno razonable recto santo hay algo que es todavía mucho mejor y ese algo siempre será la voluntad de Dios y ese algo siempre será el plan de Dios y sobre todo su presencia su majestad entonces cuando él entre comillas impone impone es decir entra con poder al corazón o por describirlo de otra manera llama con poder a ese corazón para adherirlo a él el corazón descubre algo que de tal modo es mejor que entonces sin violencia por eso lo llama Teresa muerte sabrosa sin violencia muere al otro lo suelta es como si una persona hubiera querido durante mucho tiempo hubiera querido ir de paseo al pueblo vecino y le dicen mira es que te has ganado un viaje a Roma o que se yo uno de estos uno de estos lugares que a tantos atraen entonces en vez de ir a ese pueblito que siempre quisiste visitar se te está ofreciendo algo infinitamente mejor pero como hay una colisión de fechas tienes que renunciar al viaje que tú querías hacer pero es que te toca ir a este otro lugar algo así es lo que sucede en esta muerte sabrosa y eso explica muy bien porque se trata de una obra de la gracia en nosotros dice entonces Teresa de la siguiente manera de verdad parece que se aparta el alma de él es decir se aparta del mundo estaba hablando de morir al mundo de verdad parece que se aparta el alma del mundo para mejor estar con Dios todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente y como no llegan sus fuerzas a esto quédase espantado el entendimiento de manera que si no se pierde del todo está tan desmayada que nos parece esta muerte una de las señales de estas moradas quintas está en esa especie de muerte del entendimiento porque como uno razonablemente quería lo que quería cuando se le dan unas razones que están por encima de las razones que uno alcanzaba a ver el propio entendimiento no alcanza y como no alcanza queda como desmayado como aquel que contempla un espectáculo completamente diferente a lo que había imaginado me comentaba una amiga mía que tuvo ocasión de visitar las famosas cataratas de Iguazú me decía que ella pues llevaba muy alta expectativa había visto algunos videos había escuchado algunas personas pero dice que cuando de repente ya entra ya entra a ese lugar ese sitio esa especie de balcón desde el cual podía ver la magnificencia colosal de esas aguas que caen y estoy hablando de un espectáculo natural se quedó sin palabras durante unos cuantos minutos solamente admirando solamente dejándose penetrar por esa experiencia algo así le sucede al entendimiento en estas moradas quintas observemos que los regalos los regalitos de amor estaban ya en las moradas cuartas pero en esas moradas cuartas no se había dado esta especie de muerte del entendimiento por eso mismo por esa especie de muerte puede tener dudas y sospechas acerca de la naturaleza de la experiencia de si es engañosa o no al darnos esta advertencia fíjate como nos está enseñando que uno mientras esté en esta vida nunca puede bajar la vigilancia y es un tema que ella va a repetir hasta la última morada no se puede bajar la vigilancia puede tener dudas y sospechas pero Teresa afirma que el demonio no puede hacer daño real en esta morada porque ni hay imaginación ni memoria ni entendimiento que pueda impedir este bien y que ese arrobamiento se da con una paz y un gozo diferentes del modo de actuar demoníaco algo que muchos doctos inspirados e iluminados por Dios han apuntado y descrito lo cual avala la inocencia de esa experiencia en Teresa entonces aquí está el tema de la paz el tipo de paz que se produce porque el demonio cuando quiere engañar trata de producir un máximo de espectáculo y por eso como también le decía Dios a Catalina de Siena y por eso cuanto más dura el espectáculo más surge una especie de turbación interior como la persona que por primera vez asistiera a unos fuegos artificiales y puede que sienta asombro pero al mismo tiempo no puede dejar de preguntarse bueno y si una cosa de esas estalla cerca de mí me hace daño como el demonio puede lograr mucho asombro en ese sentido puede engañar pero como esto es una muerte sabrosa la de las quintas moradas es muerte sabrosa y por consiguiente tiene una paz que se consolida y una paz que implica una gran renuncia renuncia al mundo renuncia a la propia voluntad renuncia renuncia que precisamente afianza ese sentir de paz eso es muy difícil que lo produzca el demonio de hecho no lo puede producir ese tipo de paz no la puede producir y aún terminando la experiencia aún terminando el momento del regalo esa paz sigue eso no lo puede hacer eso no lo puede hacer el demonio es en ese sentido que se habla de que el demonio no puede falsificar este tipo de experiencia lo cual no significa que pueda hacer algún tipo de daño pero ya veremos que el daño está sobre todo en regresar a los apegos primero apegos a cosas que se consideran buenas regresar a esos apegos es eso lo que puede hacer un mayor daño esta alma que la ha hecho dios boba del todo mira como habla de sí misma para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría como lo vio o como lo entendió si no ve ni entiende lo ve después claro y no porque es visión sino una certidumbre que queda en el alma que solo dios la puede tener la puede poner afirma que en ese encuentro no contempló a dios corporalmente sino solo su divinidad claro porque en el budismo en el budismo se trata de anular el ser pero anular también el propio ser que si lo piensas bien es un odio a existir es un odio decente a existir esa es una manera de definir el budismo un odio decente a existir pero es odio aquí no hay odio no se odia el ser se ama al que más es no se detesta existir se agradece el existir pero entonces como puede ser esto como puede ser que al mismo tiempo parece que lo renuncio todo lo dejo atrás todo pero no odio todo ni estoy persiguiendo la nada es ahí por esa especie de por esa especie de insight inverso diría el teólogo Bernardo Lonergan es es a través de esa especie de comprensión de que no hay explicación es a través de esa comprensión de que no hay explicación como se llega a esta especie de experiencia de la divinidad Tereza afirma que aún quedan muchas cosas por decir de esta morada pero en el capítulo segundo de estas mismas moradas quintas hace su famosa comparación con el gusano de seda sobre todo para hacer el contraste entre lo que parece que nada vale y lo que parece que nos deslumbra con su hermosura usa el ejemplo del gusano de seda que se hace mariposa de igual modo que no se percibe la mutación hasta verla directamente y que nadie hubiera sospechado que un gusano tan feo se convirtiera en un ser tan bello algo semejante ocurre con el alma que será si supiéramos la propiedad de todas las cosas de nuevo observa que se trata que se trata de dejar incluso lo razonable pero no dejarlo por el absurdo no dejarlo por odio no dejarlo persiguiendo la nada a la manera del budismo quiero insistir en esa comparación porque lamentablemente se ha metido incluso en algunos monasterios de vida contemplativa se ha metido tristemente la idea de que se puede comparar la quietud del monje budista con el arrobamiento del alma cristiana y yo creo que uno de los lugares donde mejor se entiende esas diferencias es en estas moradas quintas ¿qué será si supiéramos la propiedad de todas las cosas? comienza a tener este comienza a tener vida este gusano cuando con la calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio el auxilio general que a todos nos da Dios y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia pues crecido este gusano comienza a labrar la seda y edificar la casa donde ha de morir que es Cristo entonces es una doble es una doble comparación ¿no? es una comparación por la transformación del gusano en mariposa pero es también comparación por la muerte la muerte de seda que tiene el gusano el morir se trata simplemente por decirlo corto de una especie de anticipación de la muerte misma miremos lo que nos ofrece en el capítulo tercero de estas quintas moradas Teresa advierte a los que creyéndose seguros descuidan la observancia de los mandamientos entonces fíjate la experiencia como tal de ese desprendimiento sin odio del ser eso no lo puede replicar el demonio pero lo que sí puede hacer el demonio como ya anunciábamos antes es llevarnos al descuido el descuido en la observancia de los mandamientos que aquí es donde se ve la gran diferencia que pone Teresa entre el camino que está enseñando y lo que era la famosa herejía quietista en la herejía quietista se interpretaba que el demonio ya no podía hacer ningún daño de ninguna manera lo que Teresa dice es diferente no puede hacer daño en la experiencia misma de oración que vive la persona en las quintas moradas pero sí que puede seguir haciendo daño mientras estemos en esta tierra frágiles somos y estamos sujetos a muchas posibilidades de tentación ¿por dónde puede venir la tentación en este caso? pues puede venir el descuido en la observancia de los mandamientos y ese descuido si lo examinamos bien tiene el aspecto de una especie de arrogancia una especie de arrogancia es algo así como pensar que estamos demasiado seguros o pensar que a nuestra altura ya no alcanza el ataque de la serpiente por eso también nos da otro criterio que es el amor al prójimo acá es menester que viviendo en esta en esta morada le matemos nosotras se refiere a matar al gusano para que quede la seda una tarea de inmensa dificultad que exige eliminar de nosotros aquellos obstáculos que nos impiden alcanzar la perfección dentro de nuestros límites acá son las estas dos que nos pide el señor estas dos cosas amor de su majestad y del prójimo la señal más inmediata de que estamos cultivando ambas cosas estriban experimentar el amor al prójimo pues es visible siendo síntoma de que estamos amando también a Dios fíjate que tiene una lógica perfecta esto no la persona que de verdad se ha desprendido del mundo no busca razones mundanas ni para querer ni para detestar sino que si quiere quiere en razón de Dios y si detesta detesta en razón de la oposición obstáculo que algo el pecado el demonio le pone a Dios eso es lo que detesta el obstáculo frente a Dios entonces podemos decir que junto a esa muerte muerte a lo mundano hay también una muerte de nuestra carnalidad la persona que la persona que no ha llegado realmente a estas quintas moradas sigue de todas maneras buscando su acomodo quisiera hacer las cosas con esta persona y no con esta otra eso puede subsistir en nosotros pero si de verdad hemos tenido experiencia de esto que se nos describe en estas quintas moradas pues entonces nuestro parecer queda de tal modo tan tan suave tan podríamos decir tan desmayado en el regazo de la voluntad divina que es casi como que no existiera entonces si una persona empieza a detectar gran resistencia gran resistencia para aceptar el querer divino para buscar el querer divino cuando no coincide con aquello que le parece lo más conveniente pues es señal de que todavía le falta mucho por avanzar para llegar a la realidad de estas moradas le faltan realmente muchísimo y entonces es el amor al prójimo el que nos va a dar grandes luces aquí ¿qué me detiene en el amor? debo preguntarme al mirar a las distintas personas hombres mujeres familiares desconocidos ¿qué me detiene en el amor? es un ejercicio es una pregunta muy útil que aunque no estemos en estas alturas místicas siempre nos va a resultar de provecho ¿qué me detiene en el amor? a ver ¿por qué? ¿por qué a tal persona no la quiero? y nos vamos a dar cuenta que los motivos por los que dejamos de querer a las personas finalmente son motivos que tienen que ver más con nuestra conveniencia más con nuestros gustos más con nuestra carnalidad que con otra cosa ¿por qué no quiero a tal persona? ¿por qué me cuesta servir a tal persona? ¿por qué no quiero trabajar con tal persona? hagámonos valientemente hagámonos honesta y valientemente la pregunta lo que vamos a encontrar es fuerte porque lo que vamos a encontrar es que la razón principal no está en Dios el problema no es la gloria de Dios el problema no es el amor a Dios el problema no es el servicio a Dios el problema está en una historia que nos sucedió en la manera como me trata en que creo que no me acepta en que creo que puedo brillar más en otras circunstancias todo esto que estoy diciendo todo esto se llama mundo el nombre que tiene es mundo y el nombre que tiene es carne es nuestra carnalidad es nuestra conveniencia otra manera de explorar en dónde está verdaderamente nuestro amor es preguntarnos por qué nos cuesta tanto a veces reconocer la verdad que tiene la persona que en general no me cae muy bien reconocer la verdad que tiene esa persona reconocer la bondad o cualidad de lo que tiene de lo que es de lo que propone de lo que hace o digámoslo en el contraste cuando yo encuentro que a una determinada persona como que no le reconozco fácilmente nada no se lo reconozco me cuesta mucho trabajo reconocérselo realmente preferiría que no lo tuviera esto lo observa uno más fácilmente en las otras personas seguramente por aquello que nos dice Jesucristo es decir que siempre nos cuesta más ver la viga que tenemos en el propio ojo que la paja que pueda ver en otro por eso es necesario trabajar no solo en nuestras nuestro crecimiento sino trabajar en ese examen en ese examen que nos lanza hacia el prójimo muy interesante esta frase que nos propone Teresa unas almas que cuando están en oración les parece querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios por ti lo sufro todo y después una falta pequeña encubrirían si pudiesen entonces estás cuidando tu yo estás cuidando tu privilegio estás cuidando tu imagen esto lo dice ella no para que ahora uno empiece entonces a forzarse y a decir pues no puedo dar la imagen de que estoy cuidando mi imagen se nota la paradoja no no puedo dar la imagen de que estoy cuidando mi imagen entonces debo dar una imagen de que no me importa la imagen fíjate como aún en cosas lícitas porque es lícito quererse aunque hay que aprender a quererse aún en cosas lícitas uno mete trampa pero ¿por qué nos dice Teresa esto? no para que vigilemos más y hagamos mejor nuestra actuación hagamos mejor nuestro papel sino más bien para que nos miremos a nosotros mismos y seguramente para que nos ríamos de nosotros mismos y para que digamos qué espectáculo que soy yo qué espectáculo de risa el que soy yo seguramente es eso lo que ella quiere de igual modo Teresa continúa afirmando que obras quiere el señor no tanto perderse en delirios místicos sin obras encerrarse en el gusto por orar y olvidar al prójimo lo dice expresamente sólo en esto reside la verdadera unión con la voluntad de Dios supeditando nuestra voluntad y nuestro bien al de nuestras hermanas por eso uno ve que hay criterios muy muy claros que van apareciendo ya veo que el tiempo no nos va a dar para lo que yo quería al principio que alcanzáramos a hablar de las moradas sextas pero Dios lo va disponiendo todo y creo que estos elementos de discernimiento no solamente sirven a aquellas almas que están mucho más adelantadas que nosotros y que seguramente ya están recorriendo estos caminos aún para nosotros que estamos tan atrasados aún para nosotros estos criterios nos van dando el sabor el sabor del evangelio aquí aparece en estas quintas moradas aparece por primera vez con claridad la comparación con el matrimonio pero esa compara la relación entre el alma y Dios con el sacramento del matrimonio porque todo es amor con amor y sus operaciones es decir iniciativas y acciones y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves que no hay como se decir no hay como decirse expresarse uno mas sabe el Señor darlas muy bien a sentir en tanto encuentro y profundización de uno en el otro desde la medida de cada cónyuge lo más digamos lo más tierno me parece a mí lo más tierno que tiene esta manera de expresarse Teresa es que viene a completar lo que había dicho en las moradas cuartas si en las moradas cuartas de alguna manera estaban esos regalitos esos chocolates esas rosas que eran como Dios queriendo enamorar al alma aquí ya aparece un lenguaje de matrimonio un lenguaje de donación mutuo un lenguaje de regalo como el alma que capacitada por Dios ya le puede dar regalos regalos nuevos a Dios fundamentalmente el regalo perfectamente empacado de su propia voluntad el regalo perfectamente adornado de su propia vida porque está literalmente muriendo a sí misma lo cual requiere cierta perseverancia por parte del alma para no descuidarse pues el demonio está acechante para acabar con el desposorio debe de juntarse todo el infierno para ello querémonos mucho hay muy mucha cordura para no perder en nuestro derecho bueno y aquí vienen las preguntas estando tan adentro el alma con Dios como le va a engañar el demonio respuesta con sutilezas pequeños detalles que hace pasar como cosas comunes no malvadas o de pecado oscureciendo el entendimiento y entibiando la voluntad acrecentando el amor propio hasta que se aparta de Dios oscureciendo el entendimiento pero sobre todo entibiando la voluntad como puede caer el alma si está si está tan alejada de lo mundano responde ella no hay encerramiento tan encerrado a donde él no pueda entrar ni desierto tan apartado a donde deje de ir quizás lo permite dice ella lo permite quizás lo permite el señor para ver como sea aquel alma a quien quiere poner por luz de otras o sea que este matrimonio lo cual comentan también otros místicos o sea que este matrimonio no es sólo tú me quieres yo te quiero es que si Dios concede este matrimonio es para hacer luz de otros y por ejemplo dice la doctora de Siena refiriéndose a este mismo tema del matrimonio que los hijos son en primer lugar las virtudes que se practican por medio del prójimo pero hijos también son y sobre todo los hijos espirituales es decir aquellas almas que de un modo más cercano expresan su confianza en nosotros y de alguna manera esperan tienen derecho a esperar algo de nosotros esto vale singularmente para toda persona que ofrece algún tipo de consejo algún tipo de dirección y por supuesto muy muy claramente para los superiores no hay encerramiento mire esta advertencia para ir llegando al final de esta reflexión no hay encerramiento tan encerrado a donde el demonio no pueda entrar ni desierto tan apartado a donde deje de ir quizás lo permite el Señor para ver cómo sea aquel alma a quien quiere poner por luz de otras si el Señor te está preparando para que guíes a otras personas crece en mucho la sutileza de tu entendimiento el ver de distintos modos los ataques disfrazados sutiles persistentes del enemigo sin embargo aclara es importante aclarar el Señor no abandona al alma sin más sino que continuamente le avisa del peligro en su interior recordemos lo del profeta Sofonías Dios no es enemigo a la puerta es poderoso Señor adentro adentro de nosotros Él no abandona al alma sin más le avisa del peligro en su interior por eso hemos de estar alerta para percibirlo y prestos a corresponder a su amor Santa Teresa reconoce su labor como pura acción del Espíritu para alabar el nombre del Señor y ruega que se haga siempre su voluntad y que le sirvamos con mayor diligencia y menor fallo bueno ahí creo que debemos dejar en este momento estamos ya a las puertas de las moradas sextas donde va a aparecer este amor al prójimo de un modo todavía más claro pero también va a aparecer con mayor intensidad el tipo de amor esponsal que Dios quiere con cada uno de nosotros y yo quiero volver a lo que planteaba al principio por Dios Santísimo cuánto nos estamos perdiendo cuánto nos estamos perdiendo aunque nuestra vida no sea un recorrido de miserias y pecados aunque hayamos dejado algo cuánto cuánto nos estamos perdiendo que estas reflexiones nos ayuden a buscar con mayor perseverancia el querer divino y a volver a lo que Él quiere de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no 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 no